Ok, hagamos esto otra vez. Volvimos a terminar, volvimos a regresar, bla, bla. Mejoré mi traje, después llegó un tipo azul, volví a salvar a la ciudad, mi mejor amigo se volvió un poco loco y entonces... Y entonces pasó esto. Pero lo manejé como un campeón. ¿Por qué saben qué? No importa cuántas veces la vida me golpeé, yo siempre encuentro la forma de volverme a levantar. Porque lo único que se interpone entre esta ciudad y su destrucción soy yo. Solo hay un hombre araña. ¿O eso creí? Hasta que de repente un tipo igualito al que sale en el Grand Gatsby... No, no, ese no, el otro. Ándale, ese. Apareció de la nada y me dijo que venía de otra dimensión o algo así, y que necesitaba mi ayuda. Tal vez este sea el reto más grande de toda mi vida, y no puedo esperar a ver qué hay más allá. Hagamos esto una última vez. Mi nombre es Peter Parker, fui mordido por una araña radiactiva, y desde hace 22 años he sido el único e inigualable hombre araña. Seguro ya te sabes lo demás. Un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Salí de la ciudad, me enamoré, casi me caso. Seguí salvando la ciudad. Se murió mi mejor amigo, y luego hice esto. Pero de eso no hablamos más. El punto es que hoy descubrí que no soy la única araña, Peter. Y necesito tu ayuda. ¿Me estás diciendo que existe un multiverso? Ok chicos, espero la verdad que quieran lo hagan así, que hagan Spiderman en el cine, y sería una gran película. Y además con los tres Spiderman, estos, los fans nos veríamos locos. Ok, espero que se suscriban, denme muchos likes, compartan, comenten, activen la campanita de notificación, y yo los veo en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.